¡Hola! Bienvenidos a Linkra. ¡Hola! Vamos a jugar un natural de asesor. O sea, aquí está mi favorita. Ah, sí. Pero, pero... Tú me vas a sentarse, porque si no te caes. Sí, como siempre. ¡Una persona cuadrada! No te aconsejo que estés sentado. ¿Por qué? Porque va a pasar algo malo. Pero casi siempre aguanto ahí. Sí, pero... Este es algo que te mata. Algo frío. ¡Como quieras! ¡Oh! Tengo con tocar esos blancos. Hasta ahora sé que... ¿Por qué? ¡Uy! 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 Estás bien cubrido, se nota. Por lo que te cubre el oro. Sí. Ay, yo igual voy a llorar. Porque como no me da... Como no me da nieve, pues... Así me puedo cuidar. Sí. Porque... No te... No entra el frío. ¡Ay no! Como se quita esto de aquí, voy a perder. Sí, porque la paleta se va cubriendo. Ya uno murió yo. Pero se nota que me va a aplastar esto. Sí. ¡Oh no! Aquí ven, aquí ven. Aquí estás segura. Ah, no ya. No puedes llegar. Ahora no. No hay lugar seguro ahora. ¡No! ¡Casi muero! ¡Eh! ¡Sobrevivimos! ¡Aguanté! ¡A la primera! ¡Estabas junto de morir! ¡Sí, estaba! ¡Ya habías muerto! ¡No, no habías muerto! ¡Sobreviví! ¡Ah, me sabes que no! ¡Me sabía que no había... ¡Estaba abajo! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No! ¡Parte para adelante, bien! ¡Eh! ¡Parti! ¡Al Parque de Iberia! Sí, va a ir a ver. Parece que es algo malo otra vez. ¡Eh! ay no ya creo que va a llover no me voy a tratar nada me botaste el mapa me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando ya te veo, te veo, te veo, te veo, te vas abajo, tuve, inundación sube a lo más alto, sube a lo más alto sube a lo más alto porque veo que está subiendo el agua no tan arriba porque después se cae, te cae junto al, con eso que no resiste casi nada me da gracia como se cae se va a caer no, por ahora no yo te aviso se están cayendo se están cayendo por tonterías no es que los, oh, cayeron alto oh, vamos a tu natural disaster, se han venido y yo morí me mato yo también a ver cuánto ahora de la granja una fábrica de leche puede ser de ser una de petróleo si tengo la cámara de volcán ya una murió por tontería solo por subir las escaleras y lanzarse ¿sabes qué me pasa acá algunas veces? ¿qué te pasa? me caen encima encima y me parten todos los huesos ¡no! casi muero casi no te creas que es real ¿de qué? ¿de los huesos? de que me cae una cosa encima porque me parten los huesos digo que me cae una cosa encima y lo me parto siempre pasa lo mismo ¡uy! ¡ah! me protejo ¡ah! ¡uh! ¡oh! 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 por eso me he ido de ahí porque sabía que lo logré ¿qué camiseta tienes? ¿qué camiseta tienes? es un smoking algo para elegancia ¡ah! ¡oh! ¡ah! ¿qué he hecho? casi me muere casi 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 ¿qué? algo que que no era si si tengo hay una ¡cuidado con unas cos... ¡eso! vivimos por eso se acaban de matar ahora 5 points Yo 11 Es que yo Es que yo tenía toda la vida Cuando estaba ahí Cuando se están caendo las cosas Este chules Ah, donde están los Los de la granja Los de este Eh, si Yo, yo te aviso Vale, si vas Vale, a ver Si Me estoy alejando la cámara Para No, es que Tornado ¿Pero qué? Ah, no Tornado Justo donde Ah No Oye, el cañón está casi Está casi como esto Ay, que está moviendo el cañón Que está moviendo el cañón Está aquí el cañón Está aquí afuera No, se está moviendo Ay, está loco Cuidado Ay, es que está moviendo el cañón No, no, no 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 es que siempre se acercan, si, siempre se acercan donde estas que no te veo pues ya he muerto, ah ya, sobreviví yo ha quedado el quinto ¿quinto? Furios Estadion, Estetio ha dado la gasolinera vamos, vamos, vamos gana el grande, gana yo me dio bolo ah, no se puede mover no se puede mover no, si, si puedo mira si, esta loco el camión me cuento algo a la ríoda si no casi muero casi porque me has arrollado ¿qué pasa a ese? ¿cardeo? no se ¿qué dice? ah si no me encuentran el caldo loco si, ¿es cierto? ¿se manejan? ¿qué son? metiected adiós peteoros meteores meteores vamos que me arriesgo ahhh vamos uh oh no ah ah ¡No! ¡El coche está loco! ¡Bájate! Salí volando. He muerto. He muerto. ¿Por el...? ¿Es que están locos? Por el coche. Es que debes hacer... ¿Pero qué? ¿Tú has sobrevivido? Se me... No, se me bugueó. Yo en el cam... En el camión, salí volando y... Y de repente he ido al cielo y me maté. Yo también. De repente. Mira, ese tiene un vlog. Está la pasión. Y hasta el próximo video. Chao, chao.